Nos vemos en parte del grupo, todos los grupos tienen un número, ¿ya? Nosotros estamos trabajando con gente grande y si es parte de muchos, no estamos trabajando con el número de gente grande, no estamos trabajando en muchos en el mes. El grupo líder nos tenemos que encargar a todos los grupos en el tiempo. Así nos vemos en parte de la tarea, nos ponemos el número, de manera que en el acto está visto, ya está, ya está. Esto no tiene que ser duro, pero está en algún momento, tengo que decir, cuando llegan a la tarea, va el último. Por eso no tienen tantos, no tienen tantos, pero dicen que hay 30 aquí, 30 aquí, 30 aquí, 30 aquí, ¿no? Y está aquí, está con años, el grupo que nos conoce, es parte de la tarea. Entonces, fuera de 6, y también cuenta de, una hora con una meseta, se está metiendo, es más práctico, o algo así, del grupo líder, por su grupo. Ese grupo, por eso no es el número 1, si no es el número 1, que menos para salir 10 horas, me voy a suponer que para 8 horas, la mayoría me estén. Paso ya, acabas de obstáculo, hasta comenzar, y 10 horas, ya arrancamos. Listo, ya no está, ya no está, ya no está, pero ya no está, 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 pero si no está, ya 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 no está,